Bueno, es un lujo para nosotros tener al Dr. Horacio González, que es del Instituto de Investigaciones Pediátricas del Sor Ludovica de La Plata, del Hospital Sor Ludovica de La Plata. Lo dije bien porque viste que es... Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños de La Plata. Perfecto. Sor Muriel Ludovica. Contame, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo es este instituto? Bueno, tiene varias líneas de investigación. Una de las más importantes es Nutrición y Neurodesarrollo. Es una de las líneas que más nos ha interesado. Y bueno, donde hemos puesto foco y siempre teniendo como delante nuestro, como una guía, la alimentación materna, ya que bueno, es la alimentación de elección para todo bebé. De muchos niños. Mirá vos, y hace años están investigando que por ahí los pediatras, vos sos pediatra, que la importancia de todo lo que es la estimulación del desarrollo cerebral los primeros años, donde la alimentación cumple un rol fundamental. Esto antes no se veía tan claramente, ahora como que el cerebro se desarrolla full los primeros años y la alimentación es clave. La alimentación es clave. Sabemos que la alimentación materna tiene no solamente los nutrientes macro, que son los más conocidos como hidrato de carbono, proteínas y grasa, tiene un montón de factores bioactivos que la hacen como la mejor. Y además ese vínculo que se genera entre la madre y el niño, lo hace generar una serie de respuestas, incluso del tipo hormonal en la madre, que genera un vínculo aún mayor. Ahora, lo que sí está claro, cada vez más claro, es cómo está compuesto el cerebro, la masa encefálica, y cómo se desarrolla y la necesidad de estímulos desde el nacimiento, así como fue importante la alimentación durante la vida fetal. Inmediatamente después del nacimiento comienza toda su experiencia de vida y el desarrollo de lo que va a ser su inteligencia y resolución de problemas. Y esto está muy vinculado a dos hechos fundamentales, la nutrición por un lado y el estímulo por el otro. Exacto. Esto es lo que es importante que se comprenda, porque a veces el juego, la estimulación, pareciera que es patrimonio de bebés más grandes. Sin embargo, todo estímulo, desde la caricia hasta el estímulo, el ida y vuelta, la mirada, todo tiene que ver con una estimulación y un desarrollo que va a ser el que va a llevar a una vida adulta eventualmente. Pero el hoy, el hoy del bebé, del recién nacido, de su primer mes, de segundo, tercero, cuarto, quinto mes, es muy importante para ir preparando ese camino, porque el desarrollo de la inteligencia es desde ahí, desde esas experiencias. Exacto. Nosotros decimos en las charlas que damos para embarazadas en todo el país, donde cada vez va más gente, por suerte, cada vez más embarazadas, es que en realidad la estimulación empieza desde la panza. Sí, absolutamente. O sea, el chico ya siente a una mamá cuando lo quiere, lo estimula, le habla desde la panza, y lo mismo sus propios nutrientes. Se está nutriendo de todo. Por eso decimos a la mamá, vos tenés que estar bien de ánimo y alimentariamente o nutricionalmente. Absolutamente. Porque todos estos factores empiezan ahí. Porque mucha gente a veces la asocia, bueno, porque el desarrollo y lo tira para adelante. No, esto es el hoy y el ahora. Es ahora. Pero hoy en día se habla mucho del DHA. Esa es tu cámara, esa es tu mamá que te mira. Para explicarle qué es esto del DHA. Bien. Dentro de los ácidos grasos, de las grasas que... Primero digamos que la masa cerebral es fundamentalmente una masa fundamentalmente de grasa. Tiene diferentes proteínas y lípidos complejos, pero fundamentalmente grasas. Hay uno de ellos, que es el DHA, que es un ácido graso llamado poliinsaturado, que se considera esencial porque el bebé no tiene su sistema enzimático maduro para lograr sintetizarlo e incorporarlo al cerebro. Se considera casi el 20% que es el DHA como componente cerebral. Entonces, ese camino hay que acompañarlo con alimentos que contienen DHA. Si es la madre, a través de la alimentación de la madre, la leche materna, pero en las fórmulas infantiles que se utilizan, si esto que decís vos, que ahora está tan de moda, que yo creo que es más que una moda, es un hecho de vital importancia para el desarrollo cerebral. O sea, hoy en día, desde ya decimos que ninguna fórmula va a acercarse a lo que es la leche materna. Absolutamente. Porque es incopiable. Pero hoy en día, yo te cuento y le cuento a la audiencia que estamos trabajando con Sancor Bebe Premium, esta mezcla que hizo Sancor con Mitch Johnson. Y para nosotros es importante explicar esto del desarrollo cerebral y que desde las fórmulas infantiles y los laboratorios estén investigando esto en detalle para ver cómo, sabemos que no se va a aparecer nunca, pero cómo incorporar estos componentes para ese desarrollo cerebral Sí, absolutamente. De hecho, yo creo que las fórmulas han tenido una evolución muy importante a lo largo del tiempo. Cuando uno compara, a veces cuando uno lee trabajos científicos, ve las fórmulas del año 90, las del 2000, las del 2010, y bueno, todo esto se ha ido modificando en función del nuevo conocimiento. Esto que vos haces de investigación, contanos, para ir cerrando un poco la nota, qué es esto, porque a veces la gente dice, no, porque en Argentina no se investiga, la investigación está todo... Vos formás un servicio en el Sol Ludovica, que es un ejemplo como hospital, en La Plata, donde se investiga. Y por ahí la gente ni lo conoce. Bueno, probablemente, lamentablemente, pero sí, hacemos un esfuerzo muy grande por... la investigación se desarrolla para resolver problemas. No es solamente para... no es una cuestión de alguien que quiere estar. Se investiga para resolver problemas y problemas que tengan impacto en la salud de la población. Y bueno, en eso estamos. Y este tema, el tema del neurodesarrollo, es el desarrollo del capital humano. Bueno, entonces yo creo que en esto sí nosotros tratamos de ir hasta el final sin hacer concesiones. Desde el punto de vista de lo que es mejor, es lo mejor. Porque en realidad estamos apostando al desarrollo del capital humano de nuestro país. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo haber venido hasta acá. Llegaste puntual, impecable. Así que, bueno, una alegría tenerte acá con nosotros. Lo que necesites, las puertas abiertas. Un saludo para toda la gente de La Plata. Y bueno, y para todas las mamás, bueno, hemos contado con la experiencia de saber que el desarrollo cerebral es muy importante en los recién nacidos. Que vos está buenísimo, que le des el pecho lo máximo posible. Ahora, si no podés dar el pecho, no recurras a una leche común o de vaca que está preparada para el ternero. Sabés que tenemos leches que son excelentes alternativas. Y sobre todo, esto del DHA que te contaba el doctor, que están todo el tiempo pensando cómo estimular el desarrollo cerebral. Así que, ¿hasta cuándo podés tener que usar leche así, no de vaca? Hasta por lo menos dos años. Pero eso te lo vamos a contar en otro capítulo de TV Crecer. Vamos a la pausa y seguimos un buen rato más.